El deporte de bote dragón es un deporte milenario de la China. Panamá, como se sabe, tiene una población de ascendencia de China muy grande, se estima que un 7-8% de la población panameña tiene sangre china, y era natural que el Centro Cultural Chino-Panameño quisiera compartir con el pueblo panameño este bello deporte. Somos un equipo que integra en 12 participantes, donde la dinámica del tambor nos guía y nos proyecta a que cada remada sea aún más potencial y sobre todo los 12 competidores podamos ir más allá y lograr la meta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!